Los señores del narco. Capítulo 1. Un pobre diablo. Eran cerca de las 11 de la mañana. Los dos generales estaban parados bajo el intenso sol de junio en un paraje desierto a unos 5 o 6 kilómetros de la frontera con Guatemala, en la carretera que va hacia Cacahuatán, Chiapas. El ambiente era tenso como la cuerda de un violín. A 100 metros a la redonda la séptima región militar había colocado un pelotón de fusileros que conformaban un perímetro de seguridad. Haciendo un círculo más reducido se encontraba un grupo de paracaidistas. Todos iban armados hasta los dientes. Los minutos se hicieron eternos. Por radio ya habían sido notificados que el convoy había cruzado la frontera mexicana sin problemas. La entrega estaba perfectamente planeada y acordada, pero no descartaban una emboscada y que el paquete llegara arruinado. Parado sobre un montículo de tierra a un costado de la carretera, el general Jorge Carrillo Olea finalmente divisó a lo lejos una pequeña polvareda. Todos se quedaron atónitos cuando hasta ellos llegó una vieja pick-up custodiada por otras dos en iguales condiciones. A bordo de la camioneta que lideraba el grupo solo venían un chofer, un joven copiloto y, en la caja del vehículo, la valiosa carga. Del vegestorio bajó un joven capitán del ejército de Guatemala de no más de 26 años que saludó con resplandeciente gallardía. Mi general, traigo un encargo muy delicado para entregarlo solamente a usted, dijo ceremonioso dirigiéndose a Carrillo Olea, quien era el coordinador general de lucha contra el narcotráfico y el encargado especial de esta importante misión por parte del gobierno de México. Ante el capitán, Jorge Carrillo Olea no pudo evitar sentirse ridículo. El gobierno mexicano había enviado a dos generales, Guillermo Álvarez Nahara, jefe de la policía judicial militar, y a él. Además dos batallones apoyaban la operación. En cambio, el gobierno de Guatemala había optado por un joven militar para que entregara a un casi perfecto desconocido, a quien entonces se culpaba, junto con los hermanos Arellano Félix, de haber matado al cardenal Posadas Ocampo en medio de una supuesta balacera que había ocurrido entre ellos. Hacía menos de un mes, el 24 de mayo de 1993, el prelado había muerto en medio de una espectacular balacera ocurrida en el estacionamiento del Jaeropuerto Internacional de Guadalajara, Jalisco. En ese momento, Carrillo Olea, un militar que desde hacía décadas se había alejado con desdén del ámbito castrense, juzgó que el ejército mexicano era absurdamente pretencioso. Uno sin más preámbulos ni dilaciones, el capitán guatemalteco abrió la caja de la pica y mostró su preciada carga. Sobre la lámina caliente, amarrado de pies y manos con una cuerda como si fuera un cerdo, se encontraba Joaquín Guzmán Loera, cuyo cuerpo había rebotado como fardo durante las tres horas del viaje de Guatemala a México. En aquella época, Joaquín El Chapo Guzmán miembro de la organización criminal comandada por Amado Carrillo Fuentes, Jorge Carrillo Olea accedió a dar a la autora una amplia entrevista para esta investigación el 16 de octubre de 2009, en su residencia de Cuernavaca, Morelos. La conversación está grabada. El militar afirma que México tiene el cuarto ejército del mundo con el mayor número de generales después de Estados Unidos, China y Rusia. Mejor conocido como el Señor de los Cielos era casi nadie, casi nada en su actividad como narcotraficante. Apenas había tenido una fama pasajera con el caso de la balacera en la discoteca Christine de Puerto Vallarta en 1992, cuando intentó matar a Javier Arellano Félix para vengarse de que meses antes los hermanos de este, integrante del cártel de Tijuana, habían puesto una bomba en una de sus casas de Culiacán, Sinaloa. Los pleitos entre los Arellano Félix, Guzmán Loera y su amigo Héctor el Güero Palma eran como de chicos de preparatoria con metralletas, ya habían aparecido algunas veces en las páginas rojas pero sin mucha relevancia. Joaquín Guzmán Loera poseía una suma considerable de dinero, como cualquier capo, pero carecía de poder propio, el que tenía era el que le llegaba usando el nombre de Amado Carrillo Fuentes. Tal vez por esa razón el gobierno de Guatemala lo había enviado a México como un preso de quinta. Sin embargo, el valor político coyuntural del Chapo parecía esencial para el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Aquel hombre tumbado en la cajuela de la vieja pica era un excelente pretexto para justificar el homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Supuestamente, los hermanos Arellano Félix y el Chapo se habían enfrentado a balazos y en medio del fuego cruzado habían matado al cardenal. De acuerdo con la pugna que ya se había difundido en la prensa, la historia tenía cierta lógica, pero la posterior autopsia de los hechos ocurridos en el aeropuerto de Guadalajara puso en tela de juicio esa versión. Al verlo en esas condiciones, insignificante e indefenso, el 9 de junio de 1993 nadie hubiera pensado que aquel sujeto de 36 años de edad, de baja estatura y poca personalidad, que apenas había estudiado hasta tercero de primaría, en 16 años se convertiría en el jefe del cártel de Sinaloa, la organización delictiva más poderosa del continente americano, mucho menos que sería considerado por la revista Forbes como uno de los hombres más ricos y, por tanto, más poderosos del mundo. Nadie hubiera imaginado tampoco que, 16 años después, Jorge Carrillo o Lea, vituperado y públicamente degradado por su presunta protección a narcotraficantes cuando fue gobernador de Morelos, 1994-1998, estaría describiendo con tenaz memoria la captura del Chapo en una cordial entrevista en su residencia de Cuernavaca, donde vive prácticamente ignorado por todos aquellos a quienes brindó servicio. El Chapo Guzmán, encapuchado, y Carrillo o Lea, impresionado con el joven capitán guatemalteco, no sospecharon que desde ese día sus historias estarían cruzadas para siempre. Carrillo o Lea se colgó la medalla de haber detenido al Capo exitosamente. Siete años, siete meses y diez días después del 9 de junio de 1993, Jorge Enrique Tello Peón, un hombre de toda la confianza y hechura del general, su alter ego, sería quien ayudaría a El Chapo a evadirse del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, el 19 de enero de 2001, según sostiene el propio narcotraficante y consignan los expedientes de su fuga. En México, el mundo de los narcotraficantes y el de los policías son muy similares, quizás por ello se entienden bien. En ese mundo de complicidades y traiciones, un día tu mejor amigo es tu cómplice y al otro se convierte en tu peor enemigo. La captura. Jorge Carrillo o Lea asegura que después de la balacera del Jaeropuerto Internacional de Guadalajara, gracias al Centro de Planeación para el Control de las Drogas, Cendro, creado por él en 1992, se pudo seguir la ruta que tomó el narcotraficante desde Guadalajara hasta Guatemala. Carrillo o Lea recuerda, a partir del momento en que aborda un coche desconocido en la carretera Chapala-Guadalajara, digo desconocido porque nunca supimos si lo estaban esperando, si era para protegerlo o se trataba de un particular, no sé, se desaparece. Pero el sistema lo detecta en Morelia y lo vamos siguiendo. Viene a la Ciudad de México, se medio pierde y vuelve a aparecer. Tenía un radio. Tenía no sé cuántas, cuatro, cinco, seis, tarjetas de crédito, y nosotros las teníamos, identificadas. Entonces venía el reporte de una tarjeta en Coyoacán, en Puebla. A veces cometía un error, o no le quedaba de otra y tenía que hacer una llamada. Así se le buscaba, y así se le detecta llegando hasta San Cristóbal. El Salvador pasa por la sierra, donde hay una serie de carreteras de segundo orden que parten de los altos de Chiapas hacia Tapachula. Es ahí donde están las finjas cafetaleras. Carrillo o Lea afirma que el cendro fue el que le avisó al gobierno de Guatemala que Guzmán Loera había cruzado la frontera, y que de ahí se había dirigido hacia El Salvador. Creo que alcanzó a pasar por Honduras. Total, llega a El Salvador. Nos comunicamos con, el gobierno de, El Salvador, y a ellos les tiemblan las piernas. Las autoridades informan, sí, aquí está detectado. Nosotros les decimos, deténganlo. Y no lo detienen, nada más lo asustan, como si fuera una rata. Le hacen notar que ya lo vieron. Después se regresa a Guatemala. Carrillo o Lea informó sobre la detención al entonces procurador Jorge Carpizón Gregor, así como a Carlos Salinas de Gortari, con quien tenía comunicación directa desde que éste tomara posesión como presidente de la República. Se trataba de una excelente noticia. El caso del homicidio del cardenal estaba muy caliente y la opinión pública demandaba una cabeza. Ahora hay que traerlo de Guatemala, sin líos judiciales de extradición, le ordenó Salinas de Gortari a Carrillo o Lea. De esta forma se pactó la entrega del prisionero, sin tramitología diplomática de por medio, en la frontera entre México y Guatemala. Al principio, recuerda Carrillo o Lea, con la candidez de un académico y sin tener la más remota idea de dónde estaba Tapachula, Jorge Carpizón quería ir a recoger al buscado narco con uno de sus jóvenes asesores, como si fuera correspondencia enviada por Federal Express. No obstante, a las 11 de la noche del 8 de junio de 1993, el inestable procurador cambió de opinión. Mi querido Jorge, creo que es mejor que tú te hagas cargo del tema a aquel que ya sabemos le comunicó por teléfono Carpizón a Carrillo o Lea. Sí, Jorge, a tus órdenes, cambiaste de opinión. Muy bien, voy a hacerlo y te voy informando paso a paso respondió Carrillo o Lea. Jorge Carpizzo, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, fue el primer titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, en México, y en aquel entonces era el tercer procurador del sexenio de Salinas de Gortari en tan solo cinco años de gobierno. El primer procurador había sido Enrique Álvarez del Castillo, 2 quien ocupaba el puesto a pesar de su mala fama por proteger al cártel de Guadalajara, que después sería conocido como cártel de Sinaloa, y su mala relación con Estados Unidos a raíz del homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena, ocurrido durante su mandato en Jalisco. En efecto, lo más destacado del currículum de Carlos Salinas de Gortari nombró a Enrique Álvarez del Castillo como procurador general de la República antes de que éste concluyera su cargo como gobernador de Jalisco, 1983-1988. Álvarez del Castillo es que ante sus narices se había extendido el cártel de Guadalajara inyectando dinero al Estado por medio de inversiones inmobiliarias y empresariales. Aquellos fueron los años dorados de Miguel Ángel Félix Gallardo, así como de Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, y sus protegidos, su sobrino Amado Carrillo y su hijo putativo Rafael Caro Quintero. Carlos Salinas de Gortari mantuvo a Álvarez del Castillo en el cargo durante los tres primeros años de su administración, pese a las pruebas que el gobierno norteamericano le había enviado sobre el presunto involucramiento del procurador con el narcotráfico. En mayo de 1991 Álvarez del Castillo dejó la Procuraduría General de la República, PGR, y fue sustituido por Ignacio Mora. Les Lechuga, quien renunciaría súbitamente al cargo en 1993. De esta forma, Jorge Carrillo Olea fue la única constante en materia policíaca e información sobre narcotráfico durante el sexenio de Salinas de Gortari. Aún en pijama, y desde la cama, Carrillo Olea se comunicó con Antonio Riviello Bazán, el secretario de la Defensa Nacional. Llamó para molestarle con algo bastante extraño. Si usted tiene la menor duda, por favor llame al señor presidente dijo Carrillo Olea. Signo de interrogación abierta pues ¿de qué se trata? Preguntó inquieto Riviello Bazán. Necesito, mi general, un 727, un pelotón de fusileros, y que el comandante de la zona militar en Chiapas me haga el favor de escuchar lo que yo le pida y lo cumpla. Signo de interrogación abierta tan delicado es? Sí, mi general, y perdóneme que no le pueda dar todavía mayor explicación. No tenga usted cuidado, así lo vamos a hacer aseguró el secretario. Jorge Carrillo Olea llegó a las 5.45 de la mañana a la plataforma militar en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí ya estaban los paracaidistas y después apareció Guillermo Álvarez Nara con dos o tres personas más. Me dijo mi general que te acompañara. ¿Tienes problema? Le preguntó directamente a Álvarez Nara a Carrillo Olea. Al contrario, entre más testigos haya, mejor respondió Carrillo Olea. Varias horas después, ambos tendrían en su poder a Joaquín Guzmán Loera. Cuando vio a el chapo amarrado en la cajuela de la pick-up, Carrillo Olea sintió lástima, me dio pena, después de todo se trataba de un ser humano, recuerda. Guzmán Loera estaba encapuchado. El cuerpo de paracaidistas lo cargó en vilo y lo metió en uno de los vehículos del ejército mexicano. Capitán, muchas gracias dijo Carrillo Olea dándole un abrazo al militar guatemalteco. Yo hubiera querido establecer una hermandad. Si quiera saber cómo te llamas o dónde te puedo hablar por teléfono. La juventud de Carrillo Olea ya era lejana, pero alguna vez tuvo la brillantez de ese joven capitán cuando logró sacar de ciudad universitaria al presidente Luis Echeverría Álvarez de entre una multitud que lo insultaba. El convoy mexicano se alejó del lugar a toda prisa hacia el cuartel militar. Ahí ya los esperaba un médico y un laboratorista para saber en qué condiciones habían entregado a Guzmán Loera. Carrillo Olea dio instrucciones para que permitieran que el detenido se bañara y le dieran de comer. A continuación, el hombre de todas las confianzas del presidente Salinas se dispuso a hablar por teléfono con el procurador Carpizzo, pero sus intentos fueron en vano. Carrillo Olea había dejado encargado en México a su joven aprendiz, el ingeniero Jorge Enrique Tello Peón, quien comenzó a trabajar con él en la paraestatal Astilleros Unidos cargándole el portafolio. Se lo había recomendado el general Álvaro Vallarta Ceseña. Carrillo Olea realmente apreciaba a Tello Peón, quien a sus 37 años ya era el titular del centro, aunque al parecer no era muy eficaz. Antes de salir rumbo a Chiapas, Carrillo Olea le había ordenado a Tello Peón que dejara libres tres líneas telefónicas para que pudiera darle el parte informativo al procurador. Cuando Carrillo Olea marcó, las tres líneas estaban ocupadas, y eso le provocó un enojo de los recontra diablos. Entonces Carrillo Olea llamó al teléfono directo de su oficina, que estaba a 20 metros de la sala de juntas donde se habían instalado las tres líneas que nadie debía utilizar. Vayan y díganle al pendejo que esté hablando por teléfono que cuelgue ordenó el general. Al instante, las líneas fueron liberadas. Jorge, no te dije que no. Le reclamó Carrillo Olea al director del centro. Pues sí, pero me descuidé. Comunícame con el procurador. Signo de interrogación abierta. ¿Qué pasó, mi querido Jorge? ¿Cómo van las cosas? Preguntó Carpizo del otro lado del auricular. Pues, Jorge, el paquete está en nuestras manos, y ya vamos rumbo a México, informó Carrillo Olea. ¡Qué felicidad! Le voy a informar a nuestro jefe. El jefe de El Chapo. El 9 de marzo de 1999, José Alfredo Andrade Bojorgés, coma 3 de 37 años de edad, abogado litigante con maestría en criminología, José Alfredo Andrade Bojorgés es autor del libro Historia Secreta del Narco. Desde Nabolato vengo, Océano, 1999. Se trata de una investigación acerca de expuso ante el Ministerio Público Federa, Gerardo Vázquez, a la triste una versión muy diferente a la proporcionada por Carrillo Olea sobre cómo la PGR supo del paradero de El Chapo Guzmán. Andrade Bojorgés es una pieza clave para entender los pormenores del mundo del narcotráfico en aquellos días. Bojorgés tenía una amistad muy cercana y trabajaba con Sergio Aguilar Hernández, abogado del Señor de los Cielos. En 1989, cuando Aguilar Hernández era subdelegado de la PGR en Sinaloa, fue despedido y encarcelado. Sin embargo, gracias a Andrade Bojorgés, que era su amigo desde la infancia, salió libre y comenzó a trabajar con el narcotraficante. Tiempo después, Andrade Bojorgés tuvo una relación directa con el Señor de los Cielos cuando se desempeñó como abogado defensor de Sósimo Leiva Pérez, un cuñado del capo que estuvo preso en la cárcel de Morelia, Michoacán, en 1994 y 1995. El licenciado era un hombre peculiar, en su cartera de clientes había desde narcotraficantes hasta integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, capturados en 1995, pasando por el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, STUNAM. Quienes lo conocieron afirman que era un buen litigante, un hombre brillante y también un buen soplón. En 1993 cobraba una modesta iguala en la PGR. La declaración de José Alfredo Andrade Bojorgés quedó asentada en la investigación sobre el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Gracias a su testimonio se pudo conocer, por ejemplo, lo que había ocurrido el 24 de mayo de 1993 en la casa de Amado Carrillo Fuentes cuando murió el cardenal. Amado Carrillo Fuentes y sus redes de socios en los negocios del narcotráfico, así como de sus protectores en el ámbito de la política, la seguridad pública y la justicia. Para el presente trabajo se obtuvo el borrador original del libro antes de que fuera editado y publicado. En 1993, Guzmán Loera trabajaba para Amado Carrillo Fuentes en la plaza de Guadalajara. En aquellos días, el chapo significaba un auténtico dolor de cabeza. Amado estaba muy molesto por la desorganización de su subalterno, así como por su afición al alcohol, las drogas, el escándalo y la violencia. Le enojaba en particular que conviviera mucho con su escolta y ocupara pisos completos en hoteles de lujo llamando la atención. Trabajar con el chapo era más riesgoso que trabajar en un polvorín. La preocupación de Carrillo Fuentes no era para menos, la discreción que preferían los grupos de la delincuencia organizada estaba en peligro. En consecuencia, Amado Carrillo decidió sacar a el chapo de la plaza de Guadalajara y lo mandó a Nayarit bajo la supervisión de Héctor El Güero Palma, amigo y socio de Guzmán Loera. Sin embargo, el chapo no obedeció la orden, tenía otros planes. En su lugar mandó a Martín Moreno Valdés a Tepic. Al mismo tiempo le encargó a José de Jesús Alcalá Castellón que fuera a Guatemala a comprar algunas fincas. El asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo llamó poderosamente la atención de Amado Carrillo cuando escuchó en las noticias que el cardenal había muerto en una balacera entre narcotraficantes en Guadalajara. Inmediatamente comenzó a realizar llamadas telefónicas a autoridades militares y corporaciones policíacas. Asimismo ordenó la presencia de Héctor Palma Salazar. El Señor de los Cielos no podía concebir que su gente estuviera involucrada en el homicidio del prelado. Estaba furioso. Al ver llegar a El Güero Palma como si nada, Carrillo Fuentes se tranquilizó. El Señor de los Cielos sabía que los Arellano Félix venían de una familia muy religiosa y guardaban una relación directa con Posadas Ocampo desde que estuvo en Tijuana. Además la madre de los Arellano admiraba al cardenal y jamás les perdonaría algo así a sus hijos. De hecho, mientras la señora tuvo la duda, no les dirigió la palabra. Por su parte, Amado Carrillo no tenía vínculo alguno con la jerarquía católica. Su mayor acercamiento con la iglesia fue la construcción del templo de Guamuchilito, en el municipio de Nabolato, Sinaloa, de donde era originario. El Chapo tiene mareaje personal. No pudo ser él le dijo El Güero Palma a Amado para tranquilizarlo. Signo de interrogación abierta ¿Quién tiene las armas y los huevos para hacer esto? Se preguntó Amado. Y el interés. Completó la frase Palma Salazar. Después de recibir respuesta a sus llamadas telefónicas, Amado Carrillo les dijo a sus allegados que ni los Arellano Félix ni Guzmán Loera habían participado en la balacera, sino que se trataba de un tercer grupo cuyos integrantes no eran del norte del país, pero que sí iban vestidos como norteños. Eran personas con pelo corto, vestidas con pantalón de mezclilla, camisa a cuadros y botas nuevas con las que se les dificultaba correr. Señor, señaló, añadiendo que su fuente de información eran el general Jesús Gutiérrez Ré, Bollo 4 y su yerno Horacio Montenegro. Que diga el testigo quien le informó que Amado Carrillo se enteró de la balacera en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara a las 16.40 horas del día 24 de mayo de 1993. Inquirió el Ministerio Público a Andrade Bojorgés en su declaración de marzo de 1999. Ese día se encontraba el señor Sergio Aguilar Hernández, el amigo de Andrade Bojorgés, con Amado Carrillo en el estado de Morelos en una de las casas de su propiedad, y también se encontraba ahí el arabito Jesús Vitar Tafit respondió Andrade Bojorgés. Jesús Vitar fue el operador financiero más conocido de Carrillo Fuentes en Sudamérica. Lo detuvieron en julio de 1997 tras la muerte del Señor de los Cielos, y se acogió al programa de Testigos Protegidos. Hoy es un próspero ganadero y poseedor de franquicias de gasolineras de Pemex en la Laguna, Durango. No solo eso, también es uno de los proveedores del sistema de la Alianza para el Campo pagado con recursos públicos. Cuatro años después del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Vitar Tafit declaró en la PGR que Jorge Carrillo Olea era artílico de Amado Carrillo Fuentes. A pregunta expresa, el general lo niega. Cuatro varios años después de estar al frente del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, INC, Jesús Gutiérrez Rebollo fue preso y sentenciado por sus vínculos con Carrillo Fuentes. A las tres de la mañana del 25 de mayo de 1993, Amado Carrillo recibió una llamada en una de sus residencias de Cuernavaca, Morelos. ¿Signo de interrogación abierta el señor está despierto? Dijo ni más ni menos que Javier Coelho Trejo, ex subprocurador de lucha contra el narcotráfico en la gestión del procurador Enrique Álvarez del Castillo. Pregúntele si puede recibirme mañana. Dile que venga ahorita pidió Amado. Entre tanto, el señor de los cielos le ordenó a El Güero Palma que detuviera dos toneladas de cocaína en El Salvador que iban a traer a México por ferrocarril, y que se comunicara con la gente que estaba vigilando a El Chapo. A las cinco de la mañana, Coelho Trejo llegó solo. Amado seguía en compañía de su abogado Aguilar Hernández, Vitar Tafich y Héctor Palma Salazar. Acabo de hablar con el subprocurador de la PGR en Jalisco, Antonio García Torres. Es sumamente urgente entregar a Del Chapo dijo Coelho Trejo. No habría mejor momento para deshacerse de El Chapo Guzmán sin derramar sangre. Era una buena oportunidad, pero Amado Carrillo Fuentes sabía que Guzmán Loera no había matado al cardenal ni había tenido nada que ver en el asunto de acuerdo con la información que había recabado. Solo quería saber una cosa antes de entregar a su hombre. ¿Signo de interrogación abierta quién mató al cardenal? Le preguntó Amado a Coelho Trejo. No hubo respuesta, solo el buen consejo de que era mejor no averiguarlo. Ahora es tiempo de contestar lisa y llanamente, ¿sí o no? Lo apresuró Coelho Trejo. La suerte de El Chapo Guzmán estaba echada. Amado, El Chapo y El Guimo. Amado Carrillo Fuentes se incorporó al mundo del narcotráfico en la década de 1970 gracias a la conducción de su tío Ernesto Fonseca Carrillo. Don Neto era socio y amigo de Pedro Aviles Pérez, un capo de Sinaloa mejor conocido como León de la Sierra, el primer mexicano en traficar cocaína de Sudamérica hacia Estados Unidos. En pocas palabras, el primer jefe de jefes del narco mexicano. Pedro Aviles Pérez fue asesinado en 1978 y su relevo fue Miguel Ángel Félix Gallardo, quien se desempeñaba como coordinador general de la organización. Los principales integrantes de este grupo criminal eran, el propio Félix Gallardo, Don Neto, Manuel Salcido Usueta El Cochiloco, Juan José Quintero Payan, Pablo Acosta Villarreal y Juan José Esparragosa Moreno, El Azul. En un escalafón menor se encontraban Amado Carrillo, Rafael Caro Quintero e Ismael Zambada García, El Mayo. Muy por debajo de ellos, apenas como pequeños sembradores, traficantes de enervantes y pistoleros, estaban Héctor Palma Salazar, Joaquín Guzmán Loera, los hermanos Arellano Félix y los hermanos Beltrán Leiva. Aunque prácticamente todos los integrantes de la organización liderada por Félix Gallardo eran originarios de Sinaloa, el grupo delictivo fue bautizado como el grupo de Guadalajara, porque esa ciudad era su centro de operaciones y su lugar de residencia. En aquellos años todavía no se empleaba con regularidad el término de cártel ni los narcotraficantes tenían dividido al país en cotos de poder como si fuera propiedad privada. La Policía Judicial Federal, PJF, y la Dirección Federal de Seguridad, DFS, los tenían identificados como clicas o bandas. Había dos grandes organizaciones, la que traficaba droga en la zona del Pacífico, el grupo de Guadalajara, y la que traficaba a lo largo del Golfo de México, el grupo del Golfo. A principios del sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, la fuerte actividad del narcotráfico en Jalisco, reflejada en grandes inversiones en hoteles, restaurantes, desarrollos inmobiliarios, casas de cambio y lotes de autos, era solapada por el gobernador del estado, Enrique Álvarez del Castillo, y tolerada por la sociedad. No existía reflector alguno que hiciera visible el fenómeno, tampoco había violencia. En 1981 Amado Carrillo trabajaba en Guadalajara muy cerca de su tío Don Neto y de Félix Gallardo. Sin embargo, la estancia de Carrillo Fuentes en la capital jalisciense se tornó insostenible debido a ciertas disputas que tenía con Rafael Caro Quintero, quien también era pupilo y protegido de Don Neto. La causa del conflicto era una mujer. Caro Quintero buscaba los favores de la bella Sara Cosío de 17 años de edad. Por su parte, la joven perteneciente a una de las familias más encumbradas de la perla Tapatía, coqueteaba con Amado Carrillo en cada oportunidad. Antes de que sus protegidos terminaran en pleito, Don Neto prefirió mandar a su sobrino muy lejos, lo envió hasta Ojinaga, Chihuahua, a trabajar con Pablo Acosta Villarreal. Sin quererlo, Ernesto Fonseca le hizo un favor a Carrillo Fuentes. El ascenso de Amado Carrillo. El 24 de abril de 1987 llegó a Ojinaga un agente de la PJF, Guillermo González Calderón y uno de los policías más corruptos en la historia de México. Su misión consistía en detener a Pablo Acosta, a quien por cierto solía proteger a cambio de una millonaria cuota. El capo ya no salió por su propio pie. Dicen que murió quemado entre las cuatro paredes de su búnker. Algunos compañeros del ex policía afirman que el mismo González Calderón y lo mató. Para los narcotraficantes solo hay algo peor que la muerte, la cárcel. Tras la muerte de Pablo Acosta, Rafael Aguilar Guajardo, otro ex comandante de la DFS, se quedó con la franquicia del territorio conservando el apoyo de Amado Carrillo Fuentes, quien para entonces ya había escalado peldaños en la jerarquía de la mafia. Amado tuvo una visión, en 1987 dejó Ojinaga y se mudó a Torreón, donde comenzó a... Gracias. Gracias. Gracias.